En la presidencial de 2012, en el programa tercer grado de Televisa, el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, presumió lo que llamó una nueva generación política priista. Enrique Peña Nieto puso como ejemplos al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y lo que nos hemos encontrado con el paso de los tiempos es que son esos tres mandatarios estatales los que más acusados de corrupción están, al grado que en las elecciones pasadas perdieron por el asunto de la corrupción. Hoy nuestro compañero Guillermo López Portillo nos presenta este reportaje sobre la riqueza del gobernador de Chihuahua. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Estas son imágenes de propiedades de César Duarte, gobernador de Chihuahua. Como candidato al gobierno de Chihuahua, el 30 de abril del 2010 compró tres ranchos en el municipio de Vallesa. Rancho del Medio de 551 hectáreas por 440 mil 873 pesos. Mesa de las Ajuntas de 1.095 hectáreas por 456 mil 615 pesos. Y el Taraís de 1.211 hectáreas por 968 mil 906 pesos. Como gobernador electo César Duarte adquirió otros tres ranchos en el municipio de Vallesa el 13 de septiembre del 2010. La mesa de 511 hectáreas por 601 mil 558 pesos. El Saucito 1 de 692 hectáreas por 813 mil 791 pesos. Y otra parte del Saucito de 609 hectáreas por 716 mil 262 pesos. Dio fe de las operaciones Cresenciano Duarte Jaques, con los mismos apellidos del gobernador. Es su hermano. A César Duarte, gobernador de Chihuahua, lo acusan de tener una fortuna y miles de cabezas de ganado. Son cerca de 21 ranchos, alrededor de unas 70 mil hectáreas. Que tiene el gobernador por él mismo o por interpósita persona. El gobernador se ha convertido en el principal exportador de becerros a los Estados Unidos. Pero el propio gobernador que concluirá su administración el próximo 3 de octubre dice que su patrimonio es legal producto de su trabajo. ¿Es cierto que usted tiene más de 20 ranchos? Eso ha sido una falacia en la que se ha venido construyendo una serie de señalamientos de propiedades de la familia, de mi familia, mías, en las que se les dice ranchos a los potreros, pero es un solo rancho, es una sola propiedad de la familia y que en la familia ha estado por más de 50 años. Sin embargo, los datos del registro público de la propiedad desvienten al gobernador César Duarte. No es solo un rancho, como él dice, ni 27 como acusan organizaciones de la sociedad civil. Son 36 propiedades registradas a nombre de César Horacio Duarte Jaques. Se trata de terrenos y lotes en los municipios de Parral y de Vallesa. Todas las propiedades las ha adquirido bajo el régimen de sociedad conyugal con su esposa Berta Olga Gómez Fong de Duarte. Del análisis de las propiedades de César Duarte, se desprende que en los años 90 y del 2003 al 2010, realizó trámites para fraccionar lotes en tres fraccionamientos de Parral, La Esmeralda, Tecolotes y Lomas de San José. Estos trámites fueron en cero pesos. También recibió adjudicaciones testamentarias. A partir del 2010, año en que fue electo gobernador, las compraventas fueron de mayor cuantía. Propiedades él no tenía ninguna. Ni la familia de él tenía propiedades para dejarle. El médico Eleuterio Payán cuenta que conoció a César Duarte, a sus hermanos y a sus padres, hace más de dos décadas. Buscaba la vida, como todo el mundo modestamente, hace unos 20 años él andaba trayendo carritos de Denver con un tubarcito. No tenía un negocio que digamos así tan exitoso, pero vivía con decoro. Este documento obtenido por el equipo de noticieros Televisa es un auto de embargo judicial de España en contra de César Duarte, de su esposa y de Alma Delia Martínez Corrujedo, por un adeudo de 3.760.000 dólares a una empresa de invernaderos. Señala que el gobernador de Chihuahua cuenta con inversiones en un banco, casas de cambio, compañías forestales y de hidroponía. En lista además 15 cuentas de bancos y 37 propiedades en Parral, Vallesa y Juárez. En septiembre del 2014, el abogado Jaime García Chávez presentó una denuncia penal contra César Duarte ante la PGR por enriquecimiento inexplicable, peculado y uso abusivo de atribuciones y facultades. El gobernador responde que el dinero es producto de su trabajo honesto. Yo he sido comerciante, ganadero toda mi vida. Solo le doy un dato. En Ciudad Juárez, en 1991, solo ese año vendí más de 3.800 automóviles. Tengo facturas, pedimentos de importación, pagos de impuestos, movimientos bancarios. Desde entonces y de mucho antes, afortunadamente, en el que se ha acreditado el origen lícito de esos recursos. En el 2014, el salario del gobernador Duarte era de 120.245 pesos mensuales. Víctor Quintana, coordinador de Alianza Ciudadana por Chihuahua, dice que primero como diputado local y diputado federal, y después como gobernador, César Duarte debió haber elaborado 12 declaraciones patrimoniales, pero ninguna es pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!